Largaron el premio Aldo Bolea. Sale en lucha, trata de hacer la delantera por la interna de la pista, el número 6. Iguales Oro, pequeña ventaja sobre el número 11, Silbar Bajito. Abierto viene avanzando el número 2, Store Sky, por dentro lo hace el número 2, Artilugio. Viene avanzando por fuera el número 9, Endless Hop, por dentro lo hace el número 1, Haulebeck. Van a abandonarse a la recta del frente, lo hace como puntero por la interna de la pista, domina el 2, Store Sky. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 11, Silbar Bajito. En la tercera colocación lo hace por fuera el número 9, Endless Hop va pareado con el 8, Emoc Joy. Quinto lugar para el 6, Iguales Oro. En la sexta posición lo hace por dentro el 1, Haulebeck. Más atrás el número 4, Kadir. De este viene persiguiendo el número 2, Artilugio, por dentro el 5. Quiere inspirarme, deja atrás el poste que demarcan los 500 metros y va a haber lucha la delantera. Por dentro el 2, Store Sky, a su costa exterior el 9, Endless Hop, entre ambos el 8, Emoc Joy. Por dentro lo hace el 11, Silbar Bajito. Los competidores han seguido el tiro derecho final. Lo hicieron hasta el instante y continúa la lucha de la delantera. Va dominando por fuera el 9, Endless Hop. Estira ventaja sobre el número 8, Emoc Joy. Por dentro el 2, Store Sky. Más atrás se viene separando el número 4, Kadir. Por fuera el 2, Artilugio. De cuenta a su último, 50 metros de prueba. Se va a imponer el número 9, Endless Hop. Claras ventajas sobre el número 5. Quiere inspirarme. Por dentro lo hace el 1, Haulebeck. Abierto, atropella el 2, Artilugio. Más atrás el 4, Kadir. Y cruzaron el disco. La nombra. Perdoa el disco. ¿Qué 오le Chinese? Quiere inspirarme. ¿Qué o Canir Jimicipa?